La banda de rock The Storm, en su gira conmemorativa de su más de medio siglo en la escena musical andaluza, aterrizará en el Teatro Moderno este viernes 28 de octubre a las 20.30 horas. La banda nace del año del alunizaje del Apolo, en 1969, bajo el nombre inicial de Los Tormentos, y una serie de influencias musicales que incluían a los maestros Jimi Hendrix, que moriría un año más tarde, Krim, Led Zeppelin, Franz Zappa, entre muchos otros, pero sobre todo se percibe la sombra de Deep Purple. Andando en el tiempo, llegaron a incorporar acordes flamencos, lo que le situó también en aquella fecunda hornada del llamado rock andaluz. Con un nuevo disco de estudio bajo el brazo, The Storm llega a Chiclana de la mano de la productora Cinco Lunas y de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento. Las personas interesadas podrán adquirir sus entradas a través de la página web tiquentradas.com y en las taquillas del Teatro Moderno por un precio de 8 euros.